Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente en Casa con Andrés. Hoy vamos a hacer unas ricas arepas de harina de trigo. Pasemos a los ingredientes. Necesitaremos cuatro cucharitas de agua de panela, dos huevos, queso en trozos, medio vasito de leche, una cucharita de polvo de hornear, media libra de harina de trigo. Les muestro cómo se hace la melaza de panela, una panela y cuatro cucharitas de agua. Vamos a coger el queso, vamos a agregarle los dos huevitos, vamos a revolver. Este es queso campesino que no es tan salado, puede ser el queso que más te guste. Vamos revolviendo enérgicamente. Le vamos agregando de una a una cucharita de harina de trigo o harina de todo uso. Si vemos que el queso está muy entero, vamos partiendo también los trocitos mientras vamos revolviendo. Agregamos la harina y seguimos revolviendo. Vamos a agregar la agua de panela o melaza, o agua dulce como la llaman, o agua de piloncillo. Vamos agregando leche de a poco. Y seguimos mezclando. Miren ese bonito color que tiene nuestra mezcla. Le agregamos una última cucharita de harina, por si la vemos muy líquida, y le agregamos el resto de la leche. Miren ese bonito color, para que nuestras arepas nos queden de color dorado o color marroncito, color cafecito. Seguimos mezclando. Esto es mezclando con paciencia. Háganlo con un tenedor. Así nos debe de quedar nuestra harina lista para fritar. Probamos de azúcar como está. Si vemos que le falta un poquito más, le podemos agregar una cucharita de azúcar, pero aquí está perfecta. En abundante aceite caliente, vamos a fritar nuestras arepitas. Nuestras arepuelas, nuestras harinitas, como le quiéramos llamar. Con una cuchara normal de las que comemos, vamos agregando masa a nuestro aceite. Vamos agregando de dos o de tres, depende de lo grande que sea nuestra sartén o nuestra olla. Esas cositas que van cayendo, no importa. Eso se frita y también se come. También son harina de la que hemos hecho. Y así vamos fritando nuestras ricas arepitas. A los tres minutos, las vamos a voltear para que no se nos quemen. El fogón debe estar llama media o llama bajita para que nos queden cocinadas por dentro y no crudas. Miren qué hermoso color. Te invito a preparar estas ricas harinas, arepas, arepuelas, como le quieras llamar. Vamos fritando, miren. A los otros tres minutos las sacamos y las ponemos en papel absorbente. Buen papel absorbente porque absorbe buen aceite. Qué tal estas ricas arepas con un chocolatico caliente, un café de leche, un juguito de piña, que lo encuentran en mi canal. Vamos a hacer arepitas un poquito más grande. Con el cucharón de la sopa o del juguito vamos a hacerlas un poco más grande. También con la cuchara se puede, pero hay que hacerla de diferentes tamaños. Ay, cómo más ricas nos quedan nuestras ricas arepas. Vamos a coger poquita masa, no es que vamos a llenar todo el cucharón, no. Vamos a coger poquita masa y vamos fritando. Y así vamos a fritar toda nuestra harina. Vamos a fritar muchas arepitas para que nos queden ricas. Te invito a preparar esta delicia en casa con Andrés. Muchas gracias por darle play. No olvides suscribirte, darle like y aquí les muestro nuestras arepitas. Miren cómo queda con el trocito de queso, eso es lo que queremos. Arepas de diferentes tamaños, por la que le hicimos con una cuchara y con un cucharón. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!